de la ciudad, es decir, colonias que ya tienen servicios, colonias que ya tienen servicios de agua, de pavimentación, y que ahí, a través de incentivos fiscales, en coordinación también con los empresarios del sector de la vivienda, se puedan construir casas, por supuesto, con un beneficio al sector popular, y que esto, además, ya lo comentó el presidente de la Cámara, genera inversión y genera empleo. No sé si va a repetir, por favor. ¿Cuántas viviendas van a construir? Vamos a construir, nuestro compromiso con el presidente electo es construir 10.000 viviendas en los próximos tres años, y va a ser una inversión de cerca de 6.000 millones de pesos, que haremos de manera, ustedes saben, paulatina y concatenada con esto. Gracias.